Hoy por suerte hay fuerzas armadas comprometidas con la democracia, fuerzas armadas que dicen han tenido que lamentar durante décadas, cargar con el mote de golpistas y encima perdieron una guerra en forma cobarde, porque cuando tuvieron que ir a defender la patria, que era la tarea de ellos, perdieron la guerra en forma cobarde. ¿Por qué se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república que cuando tuvieron que demostrar en el campo no supieron qué hacer?